¡Pieter! ¡Pieter! Debe estar en el baño ¡Vamos Yolanda que tú me estás volviendo loco! ¡Pues hey hey! Hola Hola Si buscas a alguien, pues ya lo encontraste Yo vine por Peter ¿Peter? ¿Peter McKay? ¿Mi mayordomo? Sí, ¿por qué le sorprende? Bueno, porque rara vez recibe visitas, por no decir nunca No me digas que tú tienes algún tipo de parentesco con él Su hermanita, su hermanita Pero qué bien escondidita que te tenía No, solo soy una amiga ¿Una amiga? ¿De dónde? De... hace muchos años Ah, ¿cuál le pongo esta? Esta está más bonita Yolanda ya está por llegar Qué mujer para más Impresionante Me siento como un adolescente Hace años que no me sentí así Porque lo de Vanessa, la hermana de Doña Nelly Fue algo pasajero Además ella jugó conmigo En cambio, Yolanda Es diferente ¡Qué mujer! Espero que ella Me ayude a olvidarla a usted Madame Bueno Tengo que arreglarme para mi cita Bueno Las amigas de Peter también son mis amigas Bruno Picasso Tanto gusto, soy el dueño de casa Pasa, por favor Pasa Gracias Ay, Dios mío Perdón Yo pensaba que la dueña de la casa era Francesca Maldini No, 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 no Soy yo Toma asiento, por favor ¿Son esposos? Eh, éramos Éramos Estamos divorciados Dormimos en cuartos separados Pero... Todavía no me has dicho tu nombre Yo soy Yolanda Yolanda Qué bonito nombre ¿Y tu apellido? Yolanda Arriola 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 Cómo me gusta tu apellido ¿Yolanda qué mujer más linda? Yolanda qué mujer más bella Si tú me das un besito Debajo las estrellas ¿Un brindes? Por Por, por Por las amigas de Peter Para que Dios las conserve bellas, bonitas Como están ahora ¡Salud! Salud Eso ¿No quieres probar un poquito mi chicanito? No, no, no Gracias, no Con juguito está bien, de verdad Está sensacional No, de verdad Que a mí me hace daño No, no me gusta Por tu amiguito Por tu nuevo amiguito No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Piter! Pero ¡Qué guapo estás, Peter! Y tú le quitas el aliento a cualquiera Yolanda Mejor no la podías haber descrito Oye, ¿dónde tenías escondidas a estas amiguitas? Bueno, Yolanda De lejos es la amistad más bonita que tengo Ay, tan galante Qué lindo Todo lo que Peter sabe lo aprendió de mí Soy su maestro Sí Por si acaso ya le llevé la mantita que me pidió al cuarto que compartí con la señora Francesca Don Brunito Ah ¿Y no eran que dormían en cuartos separados? No, no, no Madan y Don Bruno están mejor que nunca Hasta han hablado de casarse otra vez, ¿verdad, Don Brunito? Fue un gusto, señor Verona El gusto fue El gusto fue mío Dime, antes que te vayas, por casualidad ¿No tendrás una hermanita gemela? Para salir en parejas Un chiste, un chiste Chistosito, señor Bruno, graciosito Yolanda ¿No sabía que estaba aquí? ¿Qué tal, Francesca? Qué gusto, sí Vine por Peter Bueno, los tiempos han cambiado Ahora las mujeres recogen a los hombres ¿Y a dónde van a ir? A una discoteca Ah, pero Peter, acaban de operarte No vayas a moverte mucho No, no se preocupe, que la que se va a mover soy yo Es que a mí me gusta bailar Sí, me gusta mucho bailar Sí Bueno, ya nos vamos, con permiso Sí Adiós, Francesca Adiós, Bruno Sí ¡Gracias!